Hola, mi nombre es Aiza Poyezuela, soy egresada de Sociología y mi tesis se titula Para mirarse y mostrarse, exploraciones de conocimiento del cuerpo en mujeres participantes en el proyecto de fotografía como si fuera 1942. Como si fuera 1942, es un proyecto de fotografía que realizó Paula Virreira entre el año 2018 y el 2019. Lo interesante del proyecto es que se revisó en la habitación propia de la fotógrafa y participaron en él más de 100 mujeres que no eran profesionales en el modelaje, sino que querían pertenecer a este proyecto que era gratuito. En mi investigación me centro sobre todo en la fotografía y en la busca de su experiencia. Entonces, lo pensé por etapas. Primero las motivaciones para participar en el proyecto, luego los sentires durante la sesión, la valoración de las fotos finales y el uso de esas fotos. Todo esto pensado desde una perspectiva de la sociología del cuerpo, que busca entender el cuerpo no de su dimensión física, lo que haremos de cuerpo, sino los significados que le damos atribuyendo a él durante la historia. Es importante esta investigación, yo creo que porque es importante para mí. Es un encuentro entre los temas que más me gustan, que es la fotografía y los temas del género, el cuerpo, la feminidad. Y pensando en la disciplina, es importante porque en sociología no es muy común el uso de métodos visuales para el análisis, se piensa más como complemento del análisis. Y yo quise un poco darle la vuelta a esa tradición y poner no solo la foto, sino todo lo que se construye alrededor de la foto como eje de análisis. Para la metodología elegí un estudio de caso que busca entender a cada individuo de manera compleja. Conversé con siete las fotografiadas y con la fotógrafa a través de entrevistas a profundidad. Y en estas entrevistas era muy importante para mí el sentir. Cómo se sentían las fotografiadas con su sesión de fotos, con su foto, con el cuerpo. Me aproximé a esto a través de la fotogelicitación. Recordando que parte central de mi tesis es la fotografía como medio. Entonces, la fotogelicitación es cuando en una entrevista tú pones apoyo visual para que la persona que está conversando pueda evocar a partir de esto. Entonces, yo buscaba que viendo su foto pudiesen evocar significados que estaban por fuera de la imagen misma y recordasen la experiencia de la sesión. Como hallazgo principal, encuentro que las mujeres que participan de este proyecto conforman un grupo con experiencias similares sobre la mujer y su vivencia del cuerpo. Esta vivencia se caracteriza por una exploración introspectiva constante y una reflexión activa sobre su corporalidad. Es decir, no solo tengo un cuerpo, sino que pienso activamente sobre cuál es mi vivencia de este cuerpo. Cómo me estoy sintiendo yo con mi cuerpo. Dentro de esta vivencia era bastante común la idea de la aceptación del cuerpo de la mujer, el desafío y la crítica al estándar de belleza actual y la liberación del cuerpo. Experiencias como la sesión eran parte de una búsqueda de profundizar este proceso reflexivo. Lo interesante de participar en una sesión de fotos es que, a pesar de que es un acto personal, yo decido ir a que me tomen fotos, las fotos me las toman a mí sola. Es una experiencia que es fácilmente compartida con otros. Finalmente, la foto es un recurso que puede compartirse con millones de personas si así lo deseas y era bastante así porque muchas me compartían en redes sociales. Entonces, uno de los temas que más me gustó en mi tesis, en el sentido de hallazgo, fue esta transición de lo privado a lo público. Mi sentir íntimo del cuerpo, publicado en una red social inmensa. Sin embargo, esta idea de aceptación del cuerpo, de liberación, tenía un claro contraste con cómo valoraban sus fotos una vez que las veían. Entonces, en esta primera mirada de las fotos, era bastante constante la crítica al cuerpo. Cómo veían su cuerpo y en relación a eso, cómo valoraban las fotos. Sin embargo, en una segunda mirada, las fotos se piensan en la experiencia de haber participado en la sesión. Ya no solo las fotos como fotos, sino lo que estas fotos significan. Lo que la experiencia de participar en 1242 significó para mí y mi invencia del cuerpo. Y luego, mi investigación moviliza un tercer momento de análisis, en el cual las narratadas conversan sobre sus fotos conmigo y lo torna significado distinto a aquellos encontrados en la primera y en la segunda mirada. Bueno, para mí fue increíble. Hacer la tesis movilizó muchas reflexiones en mí sobre cómo me relaciono yo con la sociología, cómo me relaciono con el acto de investigar. Y al final decidí hacerlo bastante personal, no solo en el tema, sino también cómo me aproximé en el lenguaje. Porque que fuese un lenguaje un poco más narrativo, no un lenguaje académico que sentía que no era el mío. Y luego que otras personas que saben muchísimo, porque mi jurado fue alucinante, validen ese proceso y les haya gustado leer, que haya sido placentero de leer. Fue para mí lindo.